¡Suscríbete! Desde ahí se emite esto en Youtube por supuesto ¿Para qué? Para hablar de cultura, de espectáculos La industria del entretenimiento que nos interesa tanto Y nos gusta tanto porque Concepción Saben ustedes, es uno de los centros neurálgicos De la entretención y de la cultura Y de la música De hecho la UNESCO define la creatividad Como un factor fundamental del desarrollo Sostenible, urbano de las ciudades Y nosotros estamos un poco en esa Así que vamos a estar una vez al mes aquí desde el DUOC A través de CC.TV A través de la Dirección de Cultura Y a través de Punto Cultural El Centro de Distribución, como les decía Dicho, soñamos yo, pero en el fondo es difusión De la cultura y el espectáculo penquista De Concepción para Chile y el mundo Bueno, la cosa es que aquí vamos a estar una vez al mes Para hablar con los grandes artistas Cultores, gestores Gente que organiza esto Y por supuesto del público Que como tú y como yo somos fundamentales En la existencia de programas como este O de iniciativas como esta Concepción es una ciudad que ha puesto a la música Como centro de su desarrollo sostenible y urbano Y nosotros vamos a dar cuenta de ellos Sean todos bienvenidos Vamos a partir hoy día con Guillermo Meneses Guille Pagano El líder espiritual El creador del bar independiente Bar digo yo Ay no, pero si es un bar también Pero estaba pensando en la sala independiente Bandera Que va a estar con nosotros conversando Sobre sus avatares ¿Cómo se gesta la cultura en Chile? ¿Cómo se produce Chile en Concepción y el mundo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se produce? Vamos a conversar con él Y también estará a reglón seguido Como se dice Mauricio Castro Director de Cultura De la Municipalidad de Concepción Un amante de la ciudad de Concepción Que lleva siete años Haciendo un proyecto cultural Muy interesante Porque ha creado Un epicentro Que se llama Punto de Cultura Y una forma de hablar Del espectáculo que sucede Acá en la ciudad de Concepción Dos invitados de lujo Para conversar acá En Concepción Cultural El web, web, web Show De Concepción Gracias por venir Gracias por la invitación Asiento por favor Que honor además Tu paciencia Tu trabajo A disposición nuestra ¿Estáis bien ahí? Sí, sí Súper bien Oye, a mí me encanta esto Guille Esto de sala Esto de sala independiente Me gusta esa definición ¿Qué significa Ser sala independiente? Como para partir así por ahí Mira, sabés que así Como a verosomodo Trabajando en un proyecto Con el teatro Biodío En el que me invitaron A participar Tuve la oportunidad De visitar Alguna sala independiente En Buenos Aires Voy a ser súper honesto Con esto Y yo no había tenido No había tenido la oportunidad De conocer Sala independiente Anteriormente Y la verdad Las cosas Es que me cautivó Muchísimo el proyecto Me pareció Que era un proyecto Muy interesante Para nuestra ciudad Y nada Me enganché ahí Con mi compañera Le propuse esta locura Vamos con todo Y fuimos Hicimos Y montamos Esta sala independiente Que me parece Que son súper importantes Para una ciudad Porque siempre Digamos Siempre Siempre La cultura off Necesita espacios Que sean Independiente Bacán La cultura off Lo que me gustaba Del bandera negro Lo que siempre me gustó Es que la idea Es una sala chica Un espacio muy cómodo Sobre todo Para el artista Que está ahí Porque es un lugar Pero Se piensa a partir De chico a grande No es una cosa grande Que se va a hacer Un tremendo teatro Y que haya media Al final con el proyecto ¿Cuánto tiempo llevas En esa iniciativa? Porque es difícil Pero me gusta eso Que sea así como Yo lo veo como independiente Desde lo chiquito que es Tomé algunas cosas Que tenían que ver Con ese modelo Digamos Como la capacidad Versus Cuánto iba a poder Cobrar de ticket Y ver si es que Podía ser sustentable Si es que efectivamente Podíamos hacer Funciones Y poder Hacer que Que se Se Pudiésemos pagar Digamos A los mismos A los artistas A los que trabajan contigo Y además Pudiésemos sostener La sala Entonces ahí había Que conjugar Varias variables Y En base a eso Más o menos Empezamos a decidir Cuánto iba a ser La capacidad El tamaño del escenario Digamos Para no entregar escenarios Ver su galería Como tratar de De hacer todas esas mediciones Y que efectivamente Las funciones Se pudiesen realizar En la sala Hay toda una mixtura Interesante Porque mezclas La gastronomía Con el arte Y la música En un solo Modelo de negocio Eso No sé si Es innovador Lo es innovador De alguna manera Porque sirve de ejemplo Para otros Sí, claro Mira, esto también Lo tomé un poco Del modelo Que vi en Buenos Aires En el cual Además de la sala Siempre tenían A un costado Un barcito Un cafecito ¿Cachai? Algo que acompañara Un poco Como la salida De la función O la entrada De la función Sí, pero la salida No es para la casa Claro, exacto No es para la casa Como en tercer tiempo Si en el fútbol En tercer tiempo ¿Cómo no va a ir En esta cuestión? Entonces En realidad Claro Cuando ideamos Más o menos Un modelo para Concepción Y con la experiencia Que yo tenía De trabajo en bares Con el trabajo anterior Que había tenido Con la casa de salud Y otros lugares más Consideré que en realidad Tener un bar Que tuviese vida Por sí mismo Nos iba a ayudar A convocar a la gente A la sala Distinto a como funciona Normalmente Que es que la sala Convoca Y después Trae a la gente Al café o al bar En realidad En realidad En realidad como en Concepción No tenemos tanta cultura De asistir al teatro aún Me parecía Que poder tener Un bar atractivo Y que tuviese Una vida por sí mismo Nos iba a ayudar A poder Traer gente A los espectáculos De la sala Y tengo el rollo De que el emprendimiento He leído por ahí No sé Son cinco años Que tenés que aguantar Que tenés que Preparar los cachetes Y vamos Todo lo que venga ¿Cachai? Y tú particularmente Desde que tocó La pandemia Yo me acuerdo muy bien De esa historia tuya Que lo conversamos En alguna otra instancia De que te cae la pandemia Cuando vas a partir Con el Bandera Negra Sí Y saliste de ahí Y vamos Y saliste adelante igual Sí Mira yo La verdad Las cosas es que Nada Hicimos un proyecto En este proyecto Yo estoy Trabajo con La Patti Letelier Que es mi pareja Hace un harto año Y tenemos este proyecto En conjunto Entonces un poco Un proyecto familiar También ¿Cachai? En el cual obviamente Que todo lo que Todo lo que teníamos Lo pusimos ahí ¿Cachai? Y de pronto Nos cae esta pandemia Y la verdad Las cosas es que Posibilidades cero Teníamos de que esto No siguiera adelante Además de no saber Cuánto iba a ser La extensión Digamos De esto ¿Cachai? No Un sospechado Un par de meses Que lo sostenemos Fueron terremotos Ya como que sabemos Claro Pero 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 era Claro Era un tiempo Ilimitado Lo que nos hizo hacer Varios cambios También de vida Nosotros vivíamos En ese tiempo En la playa En Tomé Nos vinimos a Concepción Como para concentrarnos En poder En poder mantener vivo El proyecto Dentro de eso Hicimos hartas acciones Dentro de las posibilidades Que nos permitía El momento Digamos Y también Y también Era un tema De un lugar De un lugar En el que En realidad Nunca nadie Había entrado ¿Cachai? Yo me acuerdo Una vez Ir a ensayar A tu sala Cuando todavía No estaba abierta En esta circunstancia Y veíamos El bar Que estaba cerrado Obviamente Pero estaba Impecablemente ordenado ¿Cachai? No estaba arrumado Como diciendo Vamos a abrir El lugar Estaba preparado Para abrirse En el momento Que necesitáramos Dentro de eso Las condiciones Nos cambiaron un poco Porque tuvimos Que fabricar Una terraza Bueno nosotros mismos Un amigo Y yo Hicimos una terraza Porque las condiciones Decían que Íbamos a empezar A abrir Solo en terrazas Y nosotros No teníamos terraza Verdad Así que hay Que ir improvisando Eso también Si conocí Varios locales Así que en esa época Así que tenían O que eran locales O que eran restaurantes Solamente Que hacían la terraza Como la forma De expiar El tema legal Y para llevarte Para otro lado Guille Quiero llegar A los planes Que tenía ahora Con la sala Para donde va Esta sala independiente Van de la negra ¿Cuáles son Las ventajas Y las desventajas De hacer cultura O hacer gestión cultural En concepción hoy día ¿Cómo veis tú Respecto a 10 años atrás Cuando partimos Con la Casa de Salud Al ser 10 años atrás No sé Sí Mira cuando Bueno cuando partimos Con la Casa de Salud En realidad Nosotros traíamos Una idea muy innovadora Teníamos Veníamos con mucha fuerza Éramos un equipo Muy potente En ese momento Ya veníamos haciendo Algunas otras cosas Anteriormente Entonces veníamos Muy fuerte Y veníamos también En una época En que en Concepción Estaba un poco más calmo Digamos ¿Cachai? Hoy día la oferta Es mucho más amplia Ah calma en ese sentido Y así Sí amplia Hoy día la oferta Hoy día la oferta Es mucho más amplia ¿Cachai? También los niveles De exigencia Que tienen los consumidores Son mucho más altos Porque los boliches En general Todos tienen Una carta Súper interesante ¿Cachai? Una cocina muy interesante Total Entonces Poder existir hoy día Es una cuestión Que necesariamente Te exige Varios más esfuerzos No solo Digamos En términos De curatoría musical O que se yo Sino que también necesitas Una curatoría En tu gastronomía En tu coctelería ¿Cachai? Ya no es la piscola Lo más que le echáis Dos cuestiones Claro Ya no es tan fácil Funcionar así Y lo otro es que en realidad En Concepción Somos una ciudad Que también somos Bien centralistas Centralistas digamos Como región Porque Concepción Digamos Sigue siendo muy centralista Versus Nuestra Su propia región Digamos ¿Cachai? Lugares que están al lado Y que básicamente no existen ¿Cachai? Como que todo sucede Acá nomás Y también sucede Que la misma ciudad De Concepción También es centralista Entonces también A la gente Le cuesta un poco Moverse de los núcleos Principales ¿Cachai? Total Y en el caso Del Bandera Negra Por ejemplo Que está instalado En un barrio Que si bien No está tan lejos Del centro de Concepción Digamos claro Cuando uno era chico Era como Eh ¿Dónde queda? Claro Después de los Carreras No existía nada más Digamos No, no Y llegar a Carrera Ya era lejos ¿Por qué era cambiar Las micros para Carrera? Muy lejos Exacto De la pileta 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 Exacto Si no, no Entonces eso siempre ha sido algo Que con lo que hay que luchar Digamos Con lo que hay que batallar ¿Cachai? Que poder mover a la gente Desde un punto No tan neurálgico No tan neurálgico Y me parece que también Cuando estos puntos culturales O estos proyectos culturales Se instalan en barrios Que son barrios aledaños Que son barrios históricos De la ciudad Entregan hartas cosas positivas Al barrio ¿Cachai? En hartos términos En términos de movimiento Incluso de plusvalía Para el barrio Un barrio que antes nadie pensaba Ahora es un barrio Al que uno va ¿Cachai? Y hay otros métodos de llegar también Exacto O sea, tenemos otros sistemas De transporte Claro Porque el taxi menquita Digamos que no era Nada accesible Pero ahora hay otra forma Hay otra forma Entonces eso va ayudando Y también estos espacios Como te digo Aportan harto al barrio En el caso del bandera Por ejemplo Las charlas de la junta de vecinos La reunión de la junta de vecinos ¿Cachai? O las charlas de seguridad ciudadana Se hacen en la misma sala ¿Cachai? Y hoy día se siente para el barrio Como un espacio Donde uno puede ir a ver cultura O donde nos podemos convocar Como vecinos ¿Cachai? Me encanta eso Convocar como vecinos Gastronomía Y alguna oferta cultural determinada Te quiero contar, Guille Que viene Va a venir pronto Nuestro próximo invitado Que vamos a conversar acá Con Mauro Castro Pero también antes Les quiero contar esto Que Concepción La Municipalidad de Concepción Ha elegido la música Como una estrategia De desarrollo De la cultura De una ciudad Como esta Postulando a ser Ciudad musical Ciudad musical Ciudad creativa musical De la UNESCO Una postulación Que se está haciendo En este presente Ya fue presentada De hecho ahora en junio Así es que Estamos esperando los resultados Y esperamos el concurso De todos ustedes Vamos a ver un video Que muestra El lanzamiento Y los fundamentos Que están detrás De esta postulación A Ciudad creativa musical De la UNESCO En donde el señor Mauricio Castro Que va a ingresar pronto al set Tiene harto que decir Vamos a eso Y volvemos con Mauricio Acá en Concepción La cultura del Web, 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 show De la discusión De la discusión Su música se destaca Por ser inquieta No te hace tranquila No ser de un género Cualquier gesto artístico Que nace desde el orgullo Por su identidad Genera mucha felicidad De poder compartirse Y difundirse Esa capacidad que tiene De sacar ideas Y de estar todo el tiempo Proponiendo cosas Fueron mis primeros pasos En escenario Me marcó Con esa garra De seguir este sueño Que hoy por hoy Es mi realidad Siempre fue una tremenda inspiración Poder estudiar música En Concepción específicamente Porque tenía unos compañeros Músicos increíbles Tenemos a la Orquesta Sinfónica De la Universidad de Concepción Y es una cuna Para jóvenes músicos De la música clásica Se ha estado generando Una colaboración Entre distintas bandas Artista Serios discográficos El silencio La calidad de vida Son súper propicios Para el crear Ha crecido inmensamente Lo cual me alegra mucho Porque hay lugares Y espacios Que cuando yo estaba allá No existían Apoyamos con mucha fuerza Y cariño La postulación de Concepción Como Ciudad Musical UNESCO Como ustedes saben Concepción Siempre se ha caracterizado Históricamente Por sus talentos Por sus artistas Esta es la razón Por la cual Me interesaría Que nuestra ciudad Se destacara Dentro de la red De ciudades creativas Grande Concepción La Unesco Estará muy feliz De tener a una ciudad Como Concepción Como una ciudad musical Porque lo dice la historia Y porque lo dice el presente Un aplauso Aplaudamos Porque estamos En Conce Cultural El web, 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 web Web show De la elección de cultura De la municipalidad De Concepción Y de Punto de Cultura Y del dúo Sede de Concepción Porque estamos acá En este lugar Acá entre Concepción Y Talcahuano En la comarca De la octava región Ya no se hizo esta región Región del Bío Y se dice ahora Bueno Vamos a presentar Al siguiente invitado Que es el director De la dirección Pero además de eso Profesor de Estado De Historia De Geografía Ya hablaremos de eso Porque somos colegas También hizo Estudio en Barcelona Todo lo que es gestión cultural Y presentó un plan maravilloso En esta ciudad De siete años De desarrollo ya Está con nosotros Mauricio Castro ¿Cómo te va? 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 Gracias por venir Los invito para acá A dar una vueltacita Para aquí Porque vamos a hacer Las citas musicales Para venirnos Ya entonces yo voy acá El Mauro aquí Y el Guille ahí Ya ahí que aro Ahí que aro No te va a ir 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 ¿Cómo te va a ir? dos años en el extranjero pero aún así el amor a la tierra es fuerte y hemos logrado de hace cuánto tiempo llevamos más de 20 años trabajando en este tiempo y si tú eres una calle con tu nombre ahora bien de columbia oye y había que vender en un speech tenía un minuto para venderle al que el presidente internacional de la coca-cola concepción del vídeo interés del vídeo interés o de la unesco que no tiene plato vamos a olvidar del vid la vid es la cuestión del vallelito ahora con velar a de la derecha cuál es tu speech como tú vendir la suya concepción en términos de lo que lo que es capaz de crear y como ciudad creativa que decíamos no en el momento central del consejo cultural el huevo hecho mira yo trabajo pensando que somos la capital cultural del sur de chile y que por lo mismo al ser de las principales ciudades de este país tercera ciudad o segunda como uno quiera eso mismo te da la categoría de ser una de las principales ciudades de sudamérica intento pensarlo así creo que tenemos esa proyección que lo somos y lo que tenemos que hacer junto a lo que estamos haciendo un mundo público privado es visibilizar trabajar coordinados para lograr esa visibilidad que logre posicionar ese imaginario concepción como un referente quiero ir a concepción de a pasar el fin de semana quiero ir a concepción cierto a estudiar pero principalmente quiero vivir en concepción porque es la ciudad que tiene la mejor calidad de vida del país ese como el horizonte que tenemos y el que me gustaría alcanzar ahí hay una definición de culturas y como que es un hábito convivencia que no hemos hablado en otras oportunidades un hábito convivencia no solamente es una actividad cultural de cuando uno ve frente una obra oa una obra de teatro la obra de música es un es un hábito de venir a vivir acá eso es un poco el discurso que está detrás de esto tiendo a pensar también de que la cultura forma parte el arte forma parte de la cultura pero la cultura tiene más componentes que necesariamente el arte que al fin y al cabo lo que decís tú por la forma en la cual vivimos todos juntos que tiene ciertas particularidades que la tenemos que ir descubriendo que no es fácil pero en eso estamos estamos buscando eso desde la municipalidad y definido a la música como una estrategia de desarrollo sostenible urbano para la ciudad de concepción en qué consiste esa estrategia bueno primero la municipalidad definió la cultura como un eje de desarrollo de la ciudad en su estrategia mente es muy importante porque permite conversar los temas con otra mirada cuando no solamente estás pensando como en el show entretenimiento en el escenario viste no es como luces no es como aquí claro si no como tú haces que la actividad cultural se vincule con el diario vivir de las personas participó no participe vaya o no vaya a los locales que tenemos a las actividades que hacemos sino para todas las personas y esa mirada es un desafío es un desafío porque hay que abrir la mente hay que empezar a hablar de otra forma que tocar otras sensibilidades y eso es lo que estamos haciendo y en particular dentro de eso la música que ya tiene un carácter identitario propio en la ciudad nosotros también hemos decidido impulsarlo a través de la postulación al unesco que tú que tú señalabas el arte la cultura la creatividad yo creo que eso es eso hay que trabajarlo aprovechando que somos una ciudad universitaria que tenemos un capital creativo cultural importante porque hay muchos cabros chiquillos chiquilla como aquí cierto que está estudiando y que tiene ganas de dedicarse actividades que tienen que ver con la creatividad con el bar que mezcla teatro música cierto gastronomía y que es un referente también es un hito para la ciudad para el habitante de la ciudad que cruce carrera que vaya hasta allá pero también para gente que sea de otras partes y que quiera venir a conocer este tipo de cosas la creatividad la cultura el arte tiene un papel muy importante que jugar en la ciudad y eso es lo que tenemos que impulsar todo guille cómo se organiza eso que dice mauricio en términos de ir a buscar las lucas a la empresa privada por ejemplo dónde está la empresa privada de la región en el contexto del desarrollo de la cultura la vez tú es difícil me imagino que lo tenés que hacer habitualmente como gestor mira la verdad las cosas que ciertas veces lo he ocupado en mi trayectoria digamos normalmente cuando tú tenés un club digamos un bar o como queramos llamarlo siempre las lucas de la empresa privada vienen súper directamente de de quienes venden o quienes son tus proveedores digamos cachai es más fácil conseguir plata de embotelladora digamos pero en el caso de una sala de teatro que si bien nuestra sala a un costado tiene un bar la sala funciona como una sala todo adentro de la sala no consume alcohol no hay comida de una entrada independiente si tenemos un lugar donde uno puede pasar a la salida y hay otro panorama más digamos cachai siempre es muy interesante además porque cuando uno tiene un bar normalmente la gente llega desde distintos puntos unos llegan poco a pasar la pena otros vienen a celebrar algo cachai pero todos vienen con energías distintas en cambio cuando tú toda la gente sale de una de una misma función todos salen en la misma energía buen punto entonces cuando nos juntamos en el bar cuando nos contamos el restaurante estamos todos todos venimos de una de una experiencia igual y eso hace que se genere y también un ambiente muy de comunión de familia hasta acabamos de vivir todo lo mismo es una sala de teatro un cajón negro uno sale con una emoción sí o sí y eso en realidad es lo que a mí más me cautivo como poder hacer una sala pero el punto está en que todavía sólo presentando una sala digamos donde sólo se hacen espectáculos de carácter más indio menos comercial cachai es súper difícil poder acceder a marcas sobre todo si tenía una sala pequeña porque la verdad de las cosas que el contacto por cliente digamos me voy a volver el publicito pero el punto por contacto digamos el precio que tenéis por contacto es muy alto para la empresa privada entonces esto es lo que nos ha llevado siempre a tener que hablar de la autogestión o tal vez la empresa privada no es el departamento de marketing el que financia esto tal vez o cofinancia o aporta no es marketing es ese tipo de asuntos públicos exacto normalmente vinculación vinculación como que otra por ahí uno trata de pedir un poco una universidad cachai que sea cerca que una u del barrio no voy a decir ninguna universidad del barrio pero una u del barrio pero la verdad verdad de las cosas que hasta el momento el proyecto nuestro del bandera negra ha sido sustentado 100% con lo que ha ido generando en sí mismo y con y con todas las facilidades y todas las ayudas que recibimos de gente cercana de familia de amigos del dueño del local de todos para poder sostenerlo durante todos estos años está bien entonces que el gerente de asuntos públicos y de vinculación con el medio de universidad de empresas privadas se ponga y vea la cultura como así como lo estamos viendo nosotros o como lo has visto tú mauro a partir del proyecto de la postulación de unesco todo hecho vinculación ahora me consta que es has unido entes agentes activos de la cultura y de las universidades para para que concepción sea parte de la red de de organismos creativos de ciudades creativas de música cómo te ha ido en esa cómo se ha ido en la tarea el pasante platito de la no plata yo sé que no pero es firma de buen momento para hacer ese tipo de bromas en el país no para hacer platito de las voluntades sí porque de eso se construye esto se construye a partir de voluntad estamos hablando de algo que en general despierta pasiones claro o despierta mucho compromiso y en esta oportunidad hemos decidido postular a la unesco no como municipalidad sino como ciudad eso te obliga a conversar a llegar a acuerdos a puntos de encuentro donde todos veamos los beneficios que tiene ser una ciudad musical del unesco visibilidad internacional debería articular mayor apoyo al turismo debería permitir generar conexiones con otras ciudades en distintos ámbitos debería también también visibilizar el trabajo de los músicos locales debería fomentar la cadena de valor de la industria musical o sea hay una serie de cosas que son positivas y que benefician no solamente a los músicos sino que también beneficia a los distintos sectores que están vinculados al desarrollo musical que muchos de esos su gran mayoría no son artistas sino que son personas que forman parte del ecosistema y en la medida que ese ecosistema se fortalece crece y si crece el ecosistema cultural de una ciudad crece toda la ciudad y eso lo tenemos que ver compartir porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para los vecinos y vecinas no estamos trabajando para los artistas no necesariamente solo para los artistas nosotros queremos que el habitante de Concepción se sienta orgulloso de su ciudad y de su música y para eso tenemos que ponernos de acuerdo las instituciones públicas, privadas, culturales, educacionales para ver que si crecemos todos juntos vamos a crecer más que si solo crecen algunos y otros no está arroba concepcionmusical que es en instagram y está www.concepcionmusical.cl que son los sitios donde todos nosotros habitantes de esta comarca y de esta ciudad tenemos que entrar a ponerle color porque se presentó esto en la UNESCO ahora en junio y queda julio a octubre corríjeme si estoy mal pero creo que por ahí va de julio a octubre cuando se hace esto entonces los señores que el jurado el jurado el jurado había un señor UNESCO que estaba sentado en alguna parte en París en París está bien que bueno un lugar un poco difícil para estar hoy día pero porque París está en llamas pero ese señor estará va a tener que ver la actividad el movimiento el interés que tiene como dices tú los ciudadanos porque no solamente son los no solamente son los orgánicos son los ciudadanos los que tienen que los que tienen que ponerse con el apoyo digamos así efectivamente depende de la ONU ajá y tiene una mirada efectivamente sobre todos nosotros no solamente sobre el sector artístico cultural vamos a estar en evaluación como dices tú hasta octubre que es cuando se se informan y son muy crípticos no dicen nada no preguntan nada solamente dicen los que sí los que no y no hay derecho a reír no hay entre medio pero es como mercado público no hay sector de preguntas ve que usted pregunte no no aquí va al hueso no más la claro pero hemos hecho un trabajo espero yo un buen trabajo de coordinación con el gobierno a nivel central con los ministerios de educación de relaciones exteriores de cultura para que se pueda acompañar el expediente cuando se presente en la mesa de evaluación postura a las ciudades pero defienden los países la ciudad de Concepción logró entonces esa integración si como te decía horizontal y vertical a ras de piso la pelota siempre a ras de piso compañero Guillermo Menezi Guille Pagano Mauricio Castro les queremos agradecer a nombre de Conce Cultural el buen show de Punto de Cultura su presencia con nosotros haber estado en nuestro primer capítulo siempre los primeros capítulos son son de nervios y de atados y los pasamos y los superamos pero aquí estamos haciendo nuestra versión de julio de este web show Conce Cultural y que estaremos todos los meses con ustedes desde el dúo acá en la sede de Concepción entre Concepción y Talcahuano todos los meses ya lo dije gracias muchachos muy amables por haber estado con nosotros ha sido un agrado y espero que les haya entretenido un rato porque algo algo hemos sacado y aprendido entre las experiencias de Guille y las experiencias de Mauricio un aplauso eso es bien Punto de Cultura es un centro de difusión cultural donde convergen distintas expresiones artístico-culturales de la comuna artes y espectáculos del Gran Concepción desde este lugar compartimos y colaboramos hábitos de convivencia con las comunidades de jóvenes artistas vecinas y vecinos Punto de Cultura cuenta con una infraestructura como Sala Federico Ramírez un multiespacio dinámico con una programación anual de exposiciones y Plaza Punto de Cultura ambos disponibles para diversas actividades y expresiones culturales en www.dcultura.cl no te pierdas la mejor agenda de actividades de la ciudad con artistas y protagonistas de la escena penquista y visita su Sala de Exposiciones Virtuales Punto de Cultura es parte de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción y está ubicado en pleno centro de la ciudad síguenos en nuestras redes sociales en el megata con artistas y en la escena en la escena